Alanteco, alanteco Con el servicio Aragán Everybody Everybody having a good time, right Celia? Vamos Gracias Celia por invitarme Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión Del río Junto al mohillo Que no es Tampacubana Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Pacheco Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento No estoy bebiendo mi voz Solamente sentimiento Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira We're singing to the queen The rainy, rainy queen She comes from Cuba And everybody loves her Her sweetness and her swing Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Nosotros hemos dejado este número para el final Porque yo quiero averiguar Cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme Muchas gracias mis hermanos queridos Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco Porque ustedes me sacaron de Cuba ya Siento una estrella Voy a decir Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Oye, cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con la India y con Pacheco Con Tito, Puerta y Pante Con la India, con Pacheco Con Tito, Con Tito y Pante Siento sigue hasta mañana Señores a mí A mí no hay quien me aguante Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Dice No hay quien me aguante Siento una estrella Guajira, Guajira Siento una estrella Guajira, Guajira A Pacheco, a la India, al mercado, la orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes, un aplauso lindo, precioso. Ay pero ven mi guajira, Guantanamera pero ven, guajira, 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 ven mi guajira. Ven mi guajira, Guantanamera pero ven, ven, guajira, 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 guajira. Guajera, Guajera, Guajera Guajera, Guajera, Guajera Guantanamera ¡Gracias! ¡Gracias! Un carretero alegre paso Con sus canciones Fue muy querida Fue muy sentida Alegre canto Soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Que soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edén Más lindo del mundo entero A caballo vamos al monte 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 Me voy al traforador A descargar la carreta Me voy al traforador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mis penos a la vez Que debemos de la buena terminar Si te hago tanto mal A caballo vamos al monte Con lo que más tú quieras Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando, pensando A caballo vamos al monte Por lo que más tú quieras Hasta tu amor Hasta tu amor Hasta tu amor Quizás, quizás, quizás Y yo, desesperado Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Si te hago tanto A caballo Mi Frut cię ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!